No se te hace raro. A ver, Morena es la fuerza política más importante del país. Y por lo general, cuando ganas el poder, te cierras, ¿no? Pregúntale a Dante Delgado, que es el coordinador de Movimiento Social, no sé de qué tantos años, etc. Pero aquí Morena está abriendo a la ciudadanía completa su elección. Eso es un sisma democrático. Ayer mismo lo decía el presidente nacional del CEN, Mario Delgado, en una rueda de prensa, ¿no? Que ya es información, ya está, ¿no? Si a alguien le tenemos confianza en Morena, como bien lo dice el presidente, o sea, nuestra base fundamental, filosófica, del quehacer en la política es el obradorismo, ¿no? Es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si algo, o sea, la frase Juárez que siempre dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, se le tiene una gran confianza al pueblo de México, que es el que siempre, o sea, pues nosotros, Morena es pueblo, ¿no? Entonces, es muy importante seguir construyendo democracia y por eso mismo es importante que el partido se abra, ¿no? Porque Morena es del pueblo, Morena es de la gente. Y en esta parte, ¿no? Y en esta parte, la otra cosa es muy fácil. Y en esta parte, ¿no?